El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Según los datos, se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida. El objetivo es sensibilizar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detección temprana, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad, que representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo con las estadísticas arrojadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que cada año más de 462.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100.000 mueren a causa de esta enfermedad. En América Latina y el Caribe, el mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en mujeres menores de 65 años. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres de 25 años y más. Por eso, la Organización Mundial de la Salud promovió la creación de una jornada de concienciación sobre la importancia de realizarse exámenes que permitan diagnosticar la enfermedad de manera anticipada. El listón rosa es el símbolo de quienes se suman a la campaña de detección y prevención contra el padecimiento. Si yo puedo, tú puedes.